Y me imagino que no habrá sido nada fácil desglosar todo ese peso público del Estado que pagamos nosotros, ¿no? Pues no, no, la verdad es que no ha sido nada fácil, hemos hecho un trabajo brutal porque, claro, aquí hay que desglosar, aquí hay que ir mirando punto por punto en aquellos que nos dan información, porque ahora lo veremos, no todo el mundo nos ha querido dar información ni las pone al público, ¿no? Que es una vergüenza, yo creo que en base a la ley de transparencia, de hecho, la deberían de poner. Vamos a ver pormenorizadamente cuánto nos cuesta todo esto. Empecemos, por ejemplo, por lo que nos cuesta mantener a los alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Bueno, pues aquí lo vemos a los alcaldes, voy a aceptar siempre cifras redondas, 84 millones, concejales nos cuestan 311 millones y los funcionarios de la Administración General de los ayuntamientos, que son 97.000 personas, más de 3.000 millones de euros. Aquí no hay que contar, como os he dicho antes, por ejemplo, Navarra, que no nos ha dado datos, ni más de 1.440 ayuntamientos, como el de Jerez de la Frontera, Getafe, San Sebastián de los Reyes en Madrid, etc., etc., que no proporcionan datos. Vamos por la siguiente proyección. Vamos a ver qué nos costan los diputados, diputaciones y cabildos. Bueno, aquí presidentes de diputación, 3 millones, diputados, que son unas 1.000 personas, 39 millones, con todo lo que conlleva eso, evidentemente, altos cargos, 7 millones, y funcionarios de la Administración General de Diputaciones, 1.186 millones. En esto último faltan los complementos de antigüedad, productividad, etc. O sea, imaginaros a dónde se nos dispara el gasto de esos funcionarios. Saltemos a otra administración. Vamos a los altos cargos de las comunidades autónomas. Bueno, pues esto ya es de, en fin, 17 presidentes, 12 vicepresidentes, 160 consejeros. Bueno, ahí lo ven. Es una larga lista que suma un total de 9.129 millones, que de verdad son, es una vergüenza, son 9.000 millones que en algunos casos, además hay que sumarle el último punto que aparece ahí, que son los otros 10.000 de gerentes, directores, altos cargos, etc., etc. Y algo que no hemos podido tampoco ver, porque no nos proporcionan esa información, que es la de los asesores de toda esta industria política. Y vamos a completar con la cúspide de la pirámide, con la Administración General del Estado. Bueno, aquí ya lo veis, 441 altos cargos. A mí lo que, en esto vamos a, aunque no esté bien, pero vamos a los que tienen título y los que no tienen título, para que veáis el nivel que tenemos, 1.212 eventuales, de los cuales 390 tienen una titulación de bachiller o inferior, 5.000 laborales eventuales, de los cuales 3.000 tienen una titulación de bachiller o inferior, 9.833 personal varios, de los cuales 1.848 tienen una titulación de bachiller o inferior, en total 16.595 personas, de los cuales 5.420 trabajando para la Administración General del Estado no tienen el bachiller o menos. Eso según el presupuesto consolidado son 154.562 millones. Si sumamos el otro personal que tiene la Administración, que ahí no lo pone, serían 210.933 millones. Y aquí no están incluidos los asesores asignados a dedo. Tampoco están los asesores asignados a dedo, porque es que no tenemos a ciencia cierta dónde poder coger ese dato, que no los tenemos, o sea, no sabemos de todos los altos cargos cuáles, nos vamos enterando más o menos, pero es imposible llegar a saberlo. Don Mario, usted que ha estado en la Administración...